Mendoza Me llaman el C4 El C4 Me llaman el C4 Peanut Rack is young Me llaman el C4 Regresó el Rey el C4 Pitch niggas in the game once again it's on Llegó el C4 Mendo violador del ritmo Vuelador del ritmo Mendo violador del ritmo Vuelador del ritmo Vuelador del ritmo Throw one like this Throw one like this Junto a tuela en el beat Ten cuidado con Kenzoom Tira y se pasa Cuidado con Kenzoom Tira y se pasa Mendoza Tira y se pasa 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 Cuidado con Kenzoom Gracias por ver el video.